Buongiorno, ohayo gozaimasu. Anthony estás aquí por Sandy Sánchez. Un sueño. Candy se encuentra en el hogar de Pony. Fue a visitar a la señorita Pony y a la hermana María. Pero ellas no estaban ahí. No estaban los niños tampoco. Imagino que salieron a caminar, pensó Candy. Estaré en la colina. Caminó hacia el padre árbol. Sentía el aire tocar su cara y mover su cabello y su vestido. Al llegar al lugar se recostó en el césped y cerró los ojos. Unas manitas tocaron su cara y escuchó una risita. Candy abrió los ojos. Era un pequeño niño rubio. Casi un bebé. Tenía una mirada muy pícara. Estaba descalzo y desnudo. Solo llevaba puesto un pañal. Cuando Candy se incorporó para ver de dónde venía. Él corrió colina abajo. Recordó que cuando era muy pequeña ella también paseaba por la colina solo en calzoncillos cuando hacía mucho calor. Y la hermana María la perseguía para vestirla de nuevo. Espera. Ven aquí. Le gritó Candy. El niño corrió hasta llegar al hogar. Se tropezó en la entrada. Y comenzó a llorar. Candy lo siguió esperando ya que venían de regreso la señorita Pony. O la hermana María. Le pareció que algo inesperado debió haber sucedido para que por las prisas dejaran solo al pequeño. Nunca lo había visto por aquí. Será recién llegado. Ven pequeño. ¿Qué te ha pasado? Calma. Que mamá ya viene. Y tomó en sus brazos. Candy. Anthony. ¿Qué pasa? Ja, ja, ja. Estás soñando mi amor. Decías. Ven Pony pequeño. Nunca te había escuchado hablar dormida. No te burles. Ya no te burles. No te enojes. Te prepararé el desayuno para que me perdones. Dándole un beso se levantó Anthony de la cama y se fue directo a la pequeña cocina. ¿Sabes, Candy? He estado pensando en comprar un terreno. Aunque no sea muy grande y comenzar a construir nuestro propio hogar. Tom se ha portado de maravilla con nosotros, pero han pasado dos meses desde que llegamos y... No quiero abusar de su hospitalidad. Será mucho trabajo. Ocuparé mis días de descanso para empezar a trabajar en eso. ¿Qué te parece la idea, Candy? Perdón, Anthony. No te estaba escuchando. Sí, ya veo. Sigue dormida. No es eso. Dos meses ya, Anthony. Sí. Anthony, es que no he tenido mi periodo. Candy, entonces, es muy probable que... Sí. Candy recordó su sueño tan real, vivido. Todavía parecía escuchar la risa del pequeño sentir sus pequeñas manos en las mejillas. ¿Sería que en sus sueños se estaba presentando ante ella? Pasen, por favor, les dijo la enfermera. Candy y Anthony entraron al consultorio del pueblo. Pase por aquí, señora Brown. Recuéstase, por favor. Después de una serie de exámenes, el médico se dirigió a ambos, diciendo... Todo está bien. La señora Brown se encuentra en perfecto estado de salud y, al parecer, su hijo también. Estaré revisando a la señora para que lleve un correcto desarrollo de su embarazo. Tome esta hoja de instrucciones a seguir en casa. Y estas vitaminas, ahí en la nota, vienen las indicaciones. Que pasen muy buen día. Candy y Anthony salieron del consultorio mudos, pero al mismo tiempo felices. Ahora todo encajaba, pensó Candy. Ella soñó a su hijo. Era él en la colina de Pony y llegaron a su mente de nuevo sus propias palabras. Ven, pequeño, que te ha pasado. Calma, que mamá ya viene. Candy voy a ser papá, decía Anthony con lágrimas en sus ojos. Anthony, yo siento que estoy soñando. Y se envolvieron en un fuerte y profundo abrazo. Pasaron los días y el trabajo en la granja, Steven seguía igual para Anthony. A Candy ya no le permitían asomarse siquiera a los gallineros. Mucho menos a la ordeña de vacas. Te voy a llevar a mis hombros, hijo. Te voy a enseñar a montar con los tíos Tommy, Steer y Archie. Iremos a tirar piedras al lago. Te regalaré un perro y te daré todos los días un beso y un abrazo. Eran algunas de las promesas que Anthony decía mientras acariciaba suavemente el vientre de Candy. Él estaba seguro de que su hijo ya podía escucharlo y hasta entenderlo. Candy, si mi mamá viviera, le escuché. Una carta le escribiré a mi padre. El gusto que le dará el saber que será abuelo. Candy y Anthony fueron a visitar al hogar de Pony. Llevaban una tarta de piña, panqueques y chocolate con leche. Era antojo de Candy. ¿Qué dices, Candy? Sí, hermana María. Voy a ser mamá. Y se nublan sus verdes ojos con lágrimas de alegría. Candy, esa es una bendición. Se animó a decirle a señorita Pony con voz entrecortada. Serán unos padres muy jóvenes, Candy, Anthony. Pero estamos seguras de que su bebé ya es afortunado por llegar con ustedes. Pasaron una tarde muy agradable en el hogar de Pony y regresaron a su cabaña. Y Tom le entregó una carta a Anthony. Llegó esto para ti, Anthony. Vino un coche de la familia de Andrew, un señor George. Bajó y me dio. Él me pidió que te entregará personalmente. Estará en Ledwood. Quiere verlos mañana a ti y a Candy. Por hoy no hay problema. Tómense en el día, gracias, cuñado. No es nada. ¿Cómo está mi sobrino? Muy bien, Tom. Es un chico bien portado. No tengo ninguna queja, dijo Candy. Me alegro que así sea. Lo dejo. Que descanse. Gracias, Tom. Ábrela. Cálmate, Candy. ¿Qué dice? Ya voy. ¿Qué quieres que te abra, Candy? Querido Anthony. Deseo que se encuentren en perfecto estado. Tuví mi apreciada protegida a la señorita Candice White, Andry. He recibido tu carta y debo admitir que ya estaba enterado de tu situación con ella. En Londres, la madre superior del colegio me puso al tanto de lo que había ocurrido. Es mi deseo reunirme con ambos mañana mismo. Almorzaremos juntos y enviaré por ustedes a primera hora. Señor William a Andry. Anthony, mañana conoceré al tío abuelo William. Candy sentía que el corazón se le saldría de la emoción. Qué nervios que... Porque justamente ahora, Anthony, ¿qué vamos a decirle? ¿Le contaremos de mi embarazo? Tranquila, Candy. Al igual que tú, estoy nervioso. Tampoco lo he visto nunca. Pero si él tiene la disposición de vernos, es algo bueno. Además, George nos había dicho que el tío nos apoya y hasta nos envió dinero. Tú y yo estaremos juntos siempre, pase lo que pase, no tengas miedo a mi vida. Te adoro, Anthony. Siempre dice las palabras que necesito escuchar. Soy mea afortunada por estar contigo. Te amo, mi bella mujer. A dormir que mañana madrugamos. Ya estaban en la puerta, arreglados con sus mejores ropas, ansiosos, nerviosos, tomados de la mano. Observaron desde lo lejos, cuando el coche de los Andres se acercaba. Candy sentía el estómago, echó un nudo. Ni siquiera el embarazo le hacía sentirse así. Anthony apretó su mano. Todo estará bien. Subieron al coche. No era George quien conducía. Era el chofer desconocido. Así que cualquier pregunta que tuvieran sobre aquel encuentro tendrían que calmar en el silencio de sus pensamientos. Llegó la hora. La mansión frente a ellos. El portal de las rosas abierto de par en par. Las rosas dándole la bienvenida con su delicioso perfume a la pareja. Anthony sintió un vuelco en el corazón al recordar cuando ese era su mundo. Ahora todo era distinto. Su mundo eran Candy y su bebé. Y el trabajo en la granja cuando entraron. Ahí estaba el tío abuelo William. De pie. Esperándolos. Chicos, chicas, que tengan un día espectacular, maravilloso. Dios los bendiga y quiero darles un agradecimiento especial a María Gómez. Guadalupe Aguirre Guadarrama. Misterio of Conan. Lidia Concepción Pereira. Y... Bueno, es que no hay más. Pero la chica que más ha comentado es Lidia Concepción Pereira. Muchísimas gracias. Que tengan un día espectacular. Y nada. Sean bienvenidas siempre. No le mando saludos a Cuca porque no volvió. Bendiciones. Bendiciones.